El berraco de la cumbia colombiana, en México, su amito Nancy Cada mañana cuando me despierto, siento mi alma aunque sentimiento Ya que vivo solo de mis sueños, será que tengo el corazón contento Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo El berraco de la cumbia colombiana, en México, en México Si vivo yo Pasan los días, pasa mucho tiempo, pero yo siempre te llevo en mi mente Que no digan que yo estoy sufriendo, eso no importa yo que estoy queriendo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Sonido Nancy, el rey de la cumbia colombiana, en México Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Déjenme soñando con mi loco amor, déjenme soñando que así vivo yo Solo buena música, música, música El perraco de la cumbia colombiana, en México Sonido Nancy DJ Papacito Papacito Música 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 Música